Mi palca mayor, tierra querida, por tus paisajes incomparables. Mi palca mayor, tierra querida, por tus paisajes incomparables. Hoy yo te canto, tierra querida, porque nací yo en tu seno. Hoy yo te canto, tierra querida, porque nací yo en tu seno. Yo solo vine a recordarte, que tú conmigo no terminaste. Yo solo vine a recordarte, que tú conmigo no terminaste. Yo aún te espero porque te quiero, pero contento de contemplarte. Yo aún te espero porque te quiero, pero contento de contemplarte. Tierra hermosa de los turistas, porque un gran gruta del huagafo. De año en año vas progresando, tierra querida de palca mayor. Tierra hermosa de los turistas, porque un gran gruta del huagafo. De año en año vas progresando, tierra querida de palca mayor. Tierra hermosa de los turistas, 큐나via! ¡Suscríbete al canal!